Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucho estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de andarme? ¿O acaso siempre todo fue una mentira? ¿Por qué yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que hoy se lucirá a tu lado? En el tiempo, en las buenas y en las malas, me darías tu calor Sé tu olvido que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Compartirme y siempre serás Que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la letra Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que hoy se inició a tu lado Ya dos veces sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Que prometiste Que prometiste Que prometiste Que prometiste ¡Suscríbete!